El peligro parece estar en todas partes, pero si lo buscas específicamente, eres algo especial. Los dobles de acción y coordinadores son algunos de los elementos que más se pasan por alto en cualquier película. Y estamos aquí para darles el crédito que realmente merecen. No puedes simplemente usar CGI para todo. Los saludamos, oh nobles acróbatas. Destacando algunas de las acrobacias más retorcidas que jamás hayan aparecido en la gran pantalla. Como todo lo verdaderamente dramático, es mejor combinarlo con la música de John Williams. Que es solo una parte de la primera película que presenta a Indiana Jones. Comienza con una increíble escena de acción y nunca parece tener descanso. Pero cuando llegamos a la escena en la que Indiana es arrastrado detrás de un camión nazi, tuvimos que comprobar si nuestro sombrero se había volado. La secuencia completa fue filmada por el equipo de la segunda unidad del staff. Y luego agregando los primeros planos de Harrison Ford. El doble, Terry Leonard, que realizó la hazaña, pensó que era un truco extremadamente peligroso no probado a estas velocidades. La escena tomó más de tres días para filmar. El camión se construyó desde cero con espacio adicional agregado al vehículo. El personal también cavó una zanja para asegurarse de que Terry tuviera suficiente espacio para trepar por debajo. Sin embargo, ¿cuál fue el acuerdo que lo convenció? Su mejor amigo Glenn tenía que ser quien condujera el coche. Las escenas de espías espectaculares que se ven en 007, Operación Skyfall, ciertamente nos muestran acrobacias asombrosas. Podríamos hacer un video solo sobre estas. Pero hay una escena de apertura que tiene lugar en la parte superior de un tren, que requiere una mención especial. Ahí, Bond y Eve están detrás de un hombre que robó una unidad Flash que contiene los nombres de todos los agentes del MI6 que están encubiertos. ¿Y a quién le importa? Se suben a un tren, no hay pantalla verde ni decorados, y los actores actúan en la parte superior del tren con una línea delgada en los tobillos, en el peor de los casos. De hecho, hicieron que Daniel Craig se pusiera en posición cuando la parte trasera del tren se estaba alejando para conseguir la toma. Bond recibe un disparo y se cae del puente, siendo sustituido por un doble que cae desde 300 pies de altura hacia el agua. ¿Se imaginan? Seamos realistas por un minuto. Si eres James Cameron, te dejan salirte con la tuya. Es por eso que nadie lo cuestionó cuando hablando sobre Terminator 2, dijo ¿Ves este helicóptero pasando por debajo de un paso elevado de la autopista? ¿Es verdaderamente un helicóptero que pasa por debajo de un paso elevado de autopista? Ya lo hemos dicho y lo repetiremos. Terminator 2 es el oro de las películas de acción. Si bien el T-1000, que cambia de forma digitalmente, fue innovador en cuanto a efectos en ese momento, James Cameron se apoyó en escenarios prácticos para su narración en el tercer acto del día del juicio final. El T-800 de Arnie conduce por la autopista de Long Beach, siendo perseguido por un T-1000 en un helicóptero. El T-1000 está volando y disparando con un par de brazos extra, por lo que toma la decisión de pasar por debajo de un paso elevado para al menos alejarse un poco del helicóptero. Pero obstinado, el T-1000 decide seguirlo, colocándolo firmemente a Cameron en la categoría de directores que son todo o nada. Chuck Tamburro, un veterano de Vietnam, voló el helicóptero y lo pusieron sobre ruedas para medir el espacio libre que era de menos de 5 pies a cada lado. Lo hizo a 70 millas por hora, porque con cualquier velocidad más lenta, el aire que fluye hacia abajo de las cuchillas lo habría levantado para chocar. El equipo de cámaras se negó a filmarlo debido al peligro, por lo que Cameron lo hizo él mismo. Christopher Nolan siempre ha sido conocido por imágenes increíbles, pero siempre surgen preguntas sobre El Caballero de la Noche Asciende, con respecto a cuántas de las escenas de apertura fueron reales y cuáles CGI. La secuencia fue filmada en Escocia, donde Bane y sus matones se infiltran en un avión de la CIA como rehenes, y roban a un médico antes de abandonar el avión. Se necesitaron tres días para filmar la escena y se construyó un avión simulado de la CIA para gran parte de la acción dentro del avión, haciendo que los actores cayeran para dar el efecto de ingravidez. Afuera, sin embargo, era una historia distinta, ya que un avión de carga gigante es la que baja a los dobles para dejarlos caer en el avión de la CIA. A partir de ahí, ésta se inclina y las alas y la cola vuelan. En la práctica, los dobles se lanzaron en paracaídas al suelo, pero en la toma final, todos pudieron subir al avión de la carga C-730 sin problemas. El final de la película, Historia Policiaca, tiene a Jackie como un inspector de policía enfrentándose a criminales en un centro comercial. Toda la escena y la película son increíbles, aunque en un momento Jackie salta y se desliza por un poste de seis pisos con luces de vidrio explotando a su alrededor durante todo el camino. Chan no solo tuvo que saltar de una barandilla y agarrarse al poste, sino que cuando se realizó el truco, las luces habían calentado el poste a temperaturas escalofriantes. Él, en una entrevista, dijo que no habían cables ni redes de seguridad para atraparlo y que es un instinto natural soltar el poste en llamas. Sin embargo, Jackie aguantó el calor y se deslizó todo el camino soportando quemaduras de segundo grado en sus manos. Casi pierde la vida, pero aún así dejó ese set para filmar escenas de Corazón de Dragón la misma noche. Si Jackie Chan alguna vez comienza un Patreon, todos deberíamos ir a darle algo. Tuvimos que poner una película más de Bond y, aunque en el contexto de hoy el hombre de la pistola dorada puede parecer anticuada, sigue siendo una de nuestras favoritas. Con el sheriff, J.W. Pepper, chirriando sin parar en la persecución en coche. De esa caramanga, interpretado por Christopher Lee, Bond lleva a cabo uno de los trucos en coche más atrevidos jamás filmados. El estereotipo estadounidense de sheriff le pregunta a Roger Moore. ¿No estás pensando en...? A lo que 007 responde. ¡Claro que lo hago, hombre! Y procede a conducir sobre un desvencijado puente tailandés que gira 270 grados en el proceso. Se darán cuenta de lo loco que es hacer esto para un conductor. Y, en realidad, se utilizó el primer modelado por computadora por parte de un laboratorio aeronáutico para planificar los cálculos exactos del truco. El conductor lo logró en una toma desde múltiples ángulos, lo que fue muy buena noticia porque el mismo laboratorio también había inventado maniquíes de prueba de choque. Aunque los espías están bien representados en la lista de acrobacias en general, ayuda si su productor ejecutivo también hace sus propias acrobacias y es conocido por ser un poco excéntrico. Dígase Tom Cruise, quien ha estado arriesgando desesperadamente su vida durante décadas para nuestra diversión. Mientras armaba el truco con el director, Christopher McQuarrie, Cruise pensó que ver a un héroe de acción saltar de un helicóptero estaba muy trillado, por lo que necesitaba subir la apuesta. Cruise consiguió una licencia de piloto de helicóptero y exigió volar él mismo la escena sin pantalla verde y sin nadie más en el avión con él. Quienquiera que sea su corredor de seguros debe dormir sobre montones de dinero, ¿no creen? Aquí Cruise trepa por una cuerda larga hasta el helicóptero con el equipo de la cámara y toma todos los planos él mismo. Si quieren una película sobre dobles que son elegidos como protagonistas y que también tuvo un director conocido por poner talento en situaciones incómodas, les traemos a Prueba de Muerte, de Quentin Tarantino. Fue un tributo a las películas de trucos vehiculares de los 70 y para ser auténticos, se aseguraron de elegir a Zoe Bell como uno de los personajes principales, interpretándose a sí mismo. Bell decide practicar un juego de acrobacias llamado Mástil de barcos, para el que montas en el capó del coche, pero se aterroriza cuando aparece el especialista Mike, interpretado por Kurt Russell. Para esto, la producción reunió a los mejores en el negocio, incluido Terry Leonard. En un momento dado, Ben-Hur fue el pináculo del espectáculo. Presentaba una secuencia de carrera de carros de nueve minutos que tomó un año de planificación y requirió la construcción de un conjunto de un millón de dólares. Charlton Hidston aprendió a montar equipos de caballos, pero el equipo de acrobacias estuvo presente durante la mayor parte de la carrera. Un doble conducía uno de los carros, cuando otro de estos se salió de control. El especialista voló por el aire y casi fue pisoteado por caballos. Terminó en la película final. Se rumoreaba que murió, pero solo fueron algunos rasguños en la barbilla. Para una película que salió en 1928, en realidad todavía se mantiene. Buster Keaton era un maestro de la comedia física, y no escatimó en gastos cuando se trataba de conseguir risas extravagantes. El héroe del río presenta lo que pudo haber sido su truco más aterrador. En esta, el frente de una casa sale volando y cae encima de Keaton, que resulta estar parado en el lugar correcto. El conjunto pesaba más de 400 libras, la ventana solo tenía pulgadas de espacio libre, y la marca de Buster era un clavo en el suelo. La historia cuenta que la mayoría del equipo se fue, e incluso el camarógrafo miró hacia otro lado durante el rodaje. Después de buscar estas acrobacias para el video, creemos que debería haber una categoría de premio de la academia llamada mejor ejemplo de locura en una película, o algo así. Hay tantos trucos diferentes que cómo los calificas o lo juzgas. Tal vez solo necesitemos encontrar una manera de hacerles saber a estos dobles que apreciamos su valentía. No te olvides de dar me gusta y suscribirte para más videos. ¡Hasta la próxima!